Hola, buenas tardes, hermanos. Esta sesión es la más difícil que dar porque es el tiempo de la siesta, ¿no es cierto? Si gustan tomar un sueño, con libertad, hermano, ok. El tema que nos han dado es la Biblia y el evangelismo. Es un tema bastante profundo y vamos a tratar con eso, con los varios textos que se tratan con el evangelismo y más de la gran comisión. Una revista, una revista que leí hace como dos o tres años, era una revista que estaba hablando de la compañía Coca-Cola. Traje una lata de Coca-Cola, pero la dejé en el carro. Eso ahí quedó bien. Pero se puede imaginar una lata de Coca-Cola. La meta de esa compañía, en la revista que salió en National Geographic, la meta de Coca-Cola es de que cada ser humano en este mundo tome una lata de Coca-Cola, una botella de Coca-Cola. Es su meta de los siete billones de almas en esta que están ahorita viviendo. La meta de Dios es poner en la mano de cada ser humano una botella de Coca-Cola. Fíjese. Esa meta es la meta que Jesucristo nos dio también y se encuentra en la Santa Palabra. Vamos a leer varios textos. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Si tomen sus Biblias. A Mateo 28. Hay cinco pasajes en la Palabra de Dios que hablan tocante esta meta de Jesucristo, de que cada persona escuche el Evangelio de Jesucristo. Mateo 28, comenzando con versículo 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16. En Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Otra vez, dice, tocante el Evangelio de San Marcos, dice, Y les dijo, Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ah, Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 44 o 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, Y les dijo, así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículo 19. Vamos a versículo 21. Y entonces Jesús les dijo otra vez, Vas, vas a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy breve, pero dice, mira, vas a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hablando de los discípulos después de la resurrección, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cinco veces, cinco veces Jesucristo dio esta exhortación, más esta comisión. ¿Se titula qué tipo de comisión? ¿La qué? La gran comisión. La gran comisión, cinco veces se da en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los hechos. Cinco veces la gran comisión. Es la gran comisión porque es la comisión que es más importante que toda otra comisión que se ha dado. Es la gran comisión que dio los últimos días de su presencia en este mundo. Me decía antes de irse al cielo, habló con los discípulos y les dio este mandato de la gran comisión. Así como Coca-Cola tiene la meta de que cada persona tome una botella de Coca-Cola, también Jesucristo nos dice, mira, quiero que cada ser humano, cada ser humano escuche, aprenda, que conozca bien el Evangelio, que yo di mi vida por ellos, que he pagado por los pecados de todo el mundo. Esa es la gran comisión, de ir y llevarla. Y hermanos, es de suma importancia reconocer que esta gran comisión hoy en día es de suma importancia y tan necesario. Nos dicen que ni la mitad han escuchado el nombre de Jesucristo, fíjese. Ni la mitad conocen el nombre de Jesucristo. Es una gran populación. Cuando dijo Jesucristo, la mieza es mucha, más los obreros, ¿qué? Pocos. Si era verdad en aquellos tiempos, es más verdad hoy en día, con siete billones de habitantes. También reconocemos que hoy en día el mundo está pero bien perdido. Los tiempos de cual nos habló Pablo en Timoteo capítulo 3, cuando dice que también debes saber esto, que en los próximos días vendrán tiempos peligrosos y etc. Estos días están aquí con nosotros. Lo hemos visto, estamos viendo cada día que el mundo está peor y peor cada día que uno lo vive. Que tenemos más gente, pero más perdición. Pero también vemos que existen más oportunidades de predicar a Cristo. Se están abriendo puertas por todas partes. El mundo, el mundo en que está bastante, bastante grande, con tanta población. Vemos que hay puertas abiertas por todas partes. Nomás que hay que saber cómo abrir la puerta. Pues la puerta está presente. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que la nación como la China, aunque no se habla mucho de eso, pero hay millones y millones y millones que se están convirtiendo a Cristo. La iglesia está creciendo tremendamente, tanto que en las últimas quizás cinco o seis semanas se ha levantado una persecución contra la iglesia en la China. ¿Por qué? Porque los comunistas están viendo que una multitud se ha convertido a Jesucristo. Millones, millones que están ahí presentes. No nomás en la China, sino también en la rusa. Hemos visto, me tocó ahí visitar la rusa cuando se abrió. Y los habitantes, antes ateos, sin Cristo, sin religión, hambrientos de la palabra de Dios por todas partes. Y se ve el pueblo musulmán, aunque no se habla mucho del pueblo musulmán, pero hay por todas partes puertas abiertas, hablando con un pastor en la ciudad de Dubai, por ejemplo, una iglesia tremenda, evangélica, en esa ciudad, de musulmanes convertidos a Cristo. Es decir, hay puertas por todas partes que están abiertas, aunque parece que están cerradas, pero realmente están abiertas, campos abiertos para la predicación del evangelio. También vemos que la potencial de cumplir la gran comisión con nosotros en estos días está presente. Los modos de comunicación, tremendos modos. Usted, por ejemplo, esta máquina. Usted puede tocar el mundo con esta máquina, que no es cierto. Usted tiene la habilidad de hablar con fulano. Estaba yo hace unos cuantos días en Fortaleza, Brasil, allá lejos, como 7 mil millas de Los Ángeles. Ese es el otro lado del mundo. Y allí puede hablar cada día con mi esposita, como si estaba allí presente. Y luego también algunos teléfonos, algunos tienen una manera de poner la foto de su querida ahí y hablar con ella cara a cara. Es incrédulo la potencial que uno tiene para alcanzar al mundo. Estaba en un, cuando tomé el viaje de Los Ángeles a Fortaleza, Brasil, me senté con un fulano allí y comenzamos a hablar y lo que me dice que es, que pertenece a una organización que vino a Los Ángeles de Brasil para juntarse con otros, otros hermanos, hermanos, para hablar cómo, cómo predicar el evangelio por el internet. Y que yo me quedé, pero, caramba, este fulano aquí de Brasil y aquí estamos en Los Ángeles con varias otras personas hablando de la manera de predicar el evangelio por el internet. Y dice, lo tenemos en varios países, en varios idiomas. Prediquemos el evangelio y la gente responde. Y luego comenzamos a darles clases para que ellos también conozcan a Cristo y sigan en el evangelio. Y luego buscamos iglesias para que ellos pertenezcan a iglesias sólidas, iglesias bíblicas. Y con lo que está sucediendo. Y hay entonces los métodos, las maneras de alcanzar. Y fíjese que, qué fácil es uno hoy en día caminar, de ir a un lugar a otro lugar. Algunos de ustedes vinieron a esta conferencia a otros lugares, a otros países, que no es cierto. Es como venir como de vagación. No no de vacación, sino de vagación también. Y es decir, estar aquí. Y qué sencillo de ir a un lugar a otro lugar. Y tocar a persona, en un momento a otra persona. Es decir, de hablar de Cristo. Y luego, y ver la cantidad de cristianos que están dispuestos a predicar el evangelio. Me acuerdo en aquellos días cuando yo era yo joven. Más joven que soy hoy. Nomás tengo 48 años de edad. Pero cuando tenía los 30, los 25, con el bigote oscuro y el pelo más oscuro. Veía yo personas que tenían 60 años. Y de, ay, qué viejitos. Ya están listos para aventar la toalla. No, y ahora 60 es un joven. ¿Cierto o no? Hábleme, ¿cierto o no? ¿Usted qué tiene? ¿50 tiene? Fija, dice. ¿Y ella? ¿22? Es decir, no. Y ahora hay una multitud. Multitud de hermanos que están dispuestos a ir a predicar el evangelio. Pues todas partes. Es decir, tenemos la capacidad de cumplir con la gran convicción. Pero tenemos un gran problema. Es decir, que hoy en día la iglesia no se está preocupando en cumplir la gran convicción. Y usted lo sabe bien. Usted lo sabe. Porque usted viene de iglesias que no están preocupados con la gran convicción. Están preocupados con otras cosas, pero no con la gran convicción. Es decir, tenemos el texto. La Biblia lo dice. La palabra no dice. Son palabras de Jesucristo. Cinco veces nos dio la gran convicción. Pero por alguna razón u otra, no estamos como iglesia comprometidos a la gran convicción. Muchas veces vemos estos textos y no las vemos como una gran convicción. Es una gran convicción. Es una gran convicción. Es una gran convicción. Es una gran convicción. Lo hacemos si nos da ganas. Lo hacemos si tenemos dinero. Lo hacemos si tenemos oportunidad. Pero si es una convicción, no es una obligación, no es una comisión. No es una gran convicción. Por eso muchos de nosotros en la iglesia nos preocupan en celebrar la vida cristiana. Estamos celebrando. Dios nos salvó, nos dio una vida diferente y gloria a Dios. Amén. Y es cierto. Pero también hay que no olvidarnos de la gran comisión que nos dio. Y muchas veces nos preocupamos en otras cosas. Muchas veces estamos como el pueblo que estaba ahí con los discípulos en Hechos capítulo 1. Estaban enfocándose en la segunda venida de Jesucristo. Y por eso estaban viendo al cielo. Y el ángel les dijo, ¿se acuerdan? Oye, ¿y qué? ¿Y qué? Vamos, vamos. Hay que predicar el evangelio. ¿No es cierto? Y muchas veces sí. Aquí está la iglesia esperando que Cristo venga. ¿Va a venir? ¿Bien o no? ¿Y cuándo? ¿Hoy o mañana? No se sabe. Pero muchas veces nos preocupamos en la venida y no en la gran comisión. Es decir, mientras que Él tarda de venir, uno se preocupa con la predicación del evangelio. Es lo que nos dice. Muchas veces también nos, como pastor, a veces nos preocupamos en la perfección de los santos. Tomamos el texto a Efesios capítulo 4 y el pastor predicando la palabra y exposición de la palabra. Y exhortando a los hermanos y perfeccionando a los santos. Y cada sermón es para los hermanos, para los cristianos y ya. ¿Y qué le queda a los otros? Pues ya no hay. Ya no hay evangelio, ya no, el pastor ya no sale a ganar almas. Y el pastor ya no, no predica el evangelio. Muchas veces el pastor ni da invitación a la salvación cuando da su sermón a los hermanos. Y ahora, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque se le olvidó de la gran comisión. Piensa que es una gran opción. Que es segundo a la, a la perfección de los santos. Y no lo es. Lo más importante es la gran comisión. Le dije a los hermanos ahí hace muchos años cuando comencé a pastorear la iglesia. Porque en mi, en mi corazón soy evangelista. Me gusta predicar el evangelio. Y comenzamos con 40. 40 hermanitos cuando comencé a pastorear la iglesia allí. Eran 40. 40 hermanitos y cada domingo le predicaba el evangelio. Daba el evangelio y daba invitación a Cristo. Todo lo, cada sermón quedaba. Mañana, tarde, los miércoles, era lo mismo. Un texto bíblico, una exhortación, una exposición de la palabra. Pero termina con llamar, llamar a los hermanos. Y un diácono me dijo. Oiga, 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 pastor. Oiga, pastor. Usted parece que nomás está predicando el evangelio. Me está molestando. Y en aquellos tiempos, como pastor, hacíamos todo. Y estaba yo pintando. Estaba yo pintando. Estaba de rodillas pintando. Me acuerdo como si fuera ayer. Estaba pintando donde parquían los autos. Y lo vi. Y él estaba, mira, pastor. Estaba predicando el evangelio de más. De más. Con 40 pelados allí nomás. Y es todo. ¿Qué es eso? Ni le di respuesta. Ni le di. Porque es tontería. Y le dijo, mira. Mientras que ustedes estén ganando almas a Cristo. Yo voy a predicar el evangelio y la palabra de Dios. Pero al tiempo que ustedes cambien de eso. Y esperen que nomás yo les enseñe la palabra. Predíquela a usted. Busque a nuestro pastor. Porque la gran comisión es lo más importante. O sea, somos salvos. ¿Qué no es cierto? Somos salvos, ¿sí o no? ¿Vas al cielo? ¿Sí o no? Sí. Va al cielo. ¿Buen esposo o mal esposo? ¿Vas al cielo? ¿Qué no es cierto? ¿Vas al cielo? Sí. ¿Buen y sano o enfermo? ¿Vas al cielo? ¿Sí o no? O sea, buen padre o mal padre. ¿Vas al cielo? ¿Sí o no? Hábleme. Ya perdió la salvación este hermano. Es decir, ya está en el barco. ¿Cierto o no? Ya está en el barco. ¿Cierto o no? Hay que buscar a otros que no están en el barco. Y nos olvidamos de eso. Hay que buscar a otros que no están en el barco. Usted ya está en el barco. Sí, está mojado. Pero, pero está en el barco. Es decir, entonces hay que fijarlos bien. Hay algunas iglesias que realmente están sufriendo bastante. Son pequeñas, pocos miembros, etcétera. Y no todo está bien. Y les pega una desesperación. Están como viviendo como si, que nomás unos pocos que son salvos, pastor. Y ya el mundo tan terrible, tanto pecado. Y tanta gente que no cree. Y parece que no quieren creer. Y ya. ¿Y qué pasa? Ya dejan de predicar. Ya dejan de salir a ganar almas. Ya no les importa. Están preocupados con el mal que existe. Que no reconocen que la única solución para el mar es la predicación de la palabra. Es decir, entonces si algunos les pega una apatía. No les importa. Hay tantos. Usted los conoce. Están en sus iglesias. No están aquí con nosotros. No están aquí. Porque no les importa. No, aquí a conferencia ni para qué vas. No, aquí. Es decir, no tienen una compasión a la gente perdida. No se preocupan de los que no conocen a Cristo. No hay un cariño. No hay un amor. No hay un deseo de ganarlos a Cristo. Es decir, no les importa. Y en veces, en veces, eso afecta a casi toda la iglesia. Hasta el pastor le afecta. Ni el pastor se preocupa de los que no conocen a Cristo. Ni los diáconos. Ni los ancianos. Ni los miembros. Una apatía tremenda que existe. Existe todo aquí en los Estados Unidos. Y en veces, existen hasta entre nosotros. Entonces, cuando eso ocurre, entonces, la gran comisión ni se habla de eso. Algunas iglesias están predicando el evangelio que realmente no es el evangelio bíblico. Hablamos de iglesias hispanas, a las cuales uno viene. Se están, en veces, reformando la sociedad. En vez de transformando la sociedad. Predicamos un evangelio de liberación. Un evangelio social. Un evangelio universal. Que todos van a ser salvos en tiempo. Y ese no es el evangelio. Hay que predicar un evangelio bíblico. Entonces, hermanos, queremos ver bien que tenemos un mandato. Un mandato. Que viene con un mensaje. Y Dios nos dio la manera de predicar este evangelio. Vamos a hablar de eso en esta hora. Estos textos. Los cinco textos. Que hablan de la Biblia. Y el evangelismo. Que es la gran comisión. De ganar a otros que no conocen a Cristo. Ganarlos a Cristo. Vamos a ver el mensaje. El mensaje. Porque la comisión es predicar el evangelio. Esa es la comisión. Predicar el evangelio. Pastor, usted puede predicar la palabra y nunca predicar el evangelio. Es posible. Que usted cada semana puede predicar la palabra. Predicar texto. Y nunca predicar el evangelio. Esto no es lo mismo. De predicar la palabra. Y predicar el evangelio. Es diferente. Porque el evangelio es muy particular. Vamos por ejemplo a la carta de los Corintios. Capítulo 15. La primera carta de los Corintios. Capítulo 15. Es clave porque habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Capítulo 15. Versículo 1. Además. Os declaro. Hermanos. El evangelio. Que os he predicado. El cual también recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual así mismo si retienes. La palabra con que os he predicado. Sois salvos. Si os creísteis en vano. Porque primeramente. Primeramente. Os he enseñado. Lo que así mismo recibí. Este es el evangelio. Que Cristo. ¿Qué? Murió por nuestros pecados. Conforme a las qué? Escrituras. ¿Y qué fue qué? Sepultado. ¿Y qué? ¿Qué? Ese es el evangelio. Que Cristo murió. Por nuestros pecados. Y que fue sepultado. Y resucitó. Para confirmar. Que la muerte. La muerte fue eficaz. Para pagar por todo el pecado. De todo el mundo. Ese es el evangelio. Esta es la esperanza. Este es el mensaje. Que Cristo dice. Que Cristo dice. Mira ir. Y predicar el evangelio. Y uno puede predicar la palabra. Y nunca hablar de. De la muerte de Jesucristo. De la cruz. De la sangre. De la resurrección. De fe. Arrepentimiento. De la salvación. Importante. Entonces notar eso. Que la importancia de. Que este es el evangelio. Es. Es la sangre de Jesucristo. En esta. Aquí. En estos salones. Enseñábamos nosotros. Clases de predicación. Era yo profesor de. De predicación. Y muchas veces. Me sentaba allí. A escuchar sermones. De estos neófitos. Era bastante duro hermano. Bastante. Era como una tribulación. Muchas veces. Y. 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 Y les enseñaba. Mira. Cuando predicas cualquier texto. Busca la sangre en el texto. Busca la cruz. No le hace. De Génesis 1. A. Apocalipsis 22. Hay sangre. En todo capítulo. Todo capítulo. Incluye. La sangre de Jesucristo. Antes del evangelio. La sangre. La sangre. Corre. Hacia. Calvario. Ahí. En las epístolas. La sangre. Viene del calvario. Y afecta a la iglesia. Pero la sangre. Existe. Muchas veces. Predicando. Y. Y terminaba el fulano. El hermanito. Y. Y. Oye. Y la sangre. ¿Qué pasó con la sangre? Ah. Pues es que. Es que el griego. Y que el hebreo. Y que. No. Cállate. Como que. ¿Dónde está la sangre? Busca la sangre. Y hermano. Le. Le pregunta a usted. ¿Y dónde está la sangre? En su sermón. Hermana. En su enseñanza. Los hermanos. Los oyentes. ¿A dónde está la sangre? No se olviden. No se olviden de la sangre. Ese es el evangelio. Hay que predicar. El evangelio. Que Cristo murió. Por nuestros pecados. Y fue. Resultado de los muertos. Para confirmar. Que el padre aceptó. Ese pago. Final y completo. Por los pecados del mundo. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza. Entonces. Cuando nos da el mandato. De ir y predicar. El evangelio. Este es el evangelio. Y es importante notar eso. Que predicamos este evangelio. Y que este evangelio. Se predique. No nomás en iglesia. Pero en todas partes. Noten. Por segundo. Que es un mandato. Es un mandato. Es decir. Nos dice. Dice ir. Y predicar. Ir y disipular. Las naciones. Esto de ir. Hasta el texto de Mateo. Presume. Que uno va a salir. Por eso. Comienza. Aunque dice la palabra ir. El texto realmente dice. Mira ya. Yendo. Predica. Yendo. Disipula. Las naciones. En Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Dice. Y seréis testigos. Vas a ser testigos. Donde vayas. Vas a ser testigos. ¿Por qué? Porque es parte de tu. De tu comisión. Es parte de tu vida. Si conoces a Cristo. Vas a hablar de Cristo. Si lo conoces como Salvador. No puedes. Callar tu boca. Vas a ser testigo. Hay que entonces ir. Ir y predicar el evangelio. Es la gran comisión. No tenemos opción hermanos. No. No. No es como decir. Bueno. Algunos van y otros no. Algunos van a salir. Y yo no salgo. Algunos van a ir. Van a salir a otro lugar. Pero yo no. Porque no es mi. No es bidón. No tengo el don de evangelismo. Ustedes han escuchado eso. En vez en cuando. Que no tengo el don de evangelismo. Escúcheme bien. No es un don. Don Juan. Pero eso es un don. De hacer la obra de evangelismo. No es un don. Hay un oficio de evangelismo. En Hechos capítulo 4. Versículo 11. Hay un oficio. Como pastor. Como profeta. Como apóstol. Y ese oficio. Es un misionero. Pero de un don de evangelismo. No se habla de eso. Porque el evangelismo. Es una comisión. Lo haces por las buenas. O por las malas. Pero lo haces. Que no es cierto. Usted puede ser un buen hablador. Bien. Uno que realmente sabe. Cómo darle evangelio. Y usted no. Usted lo hace. Pero lo hace poco chueco. Pero lo va a hacer. Es decir. Todos lo hacemos. Es una gran comisión. La que pertenece. Allá un fulano. Uno en un seminario. Me dijo. Mira Montoya. La gran comisión. Se le dio a la iglesia. No me la dio a mí. Cállate loco. Cállate idiota. Cállate. ¿Qué? Si la dio a la iglesia. Se la dio a quién. A todos. Si se la dio a la iglesia. Se la dio a todos. Es una gran comisión. Entonces. Ninguno de nosotros. Ay quizás. Aquí se nos vino algún hermanito. Una hermanita. No. Mira Montoya. Yo no tengo el don. Yo no lo hago porque no me siento muy a gusto. No tengo esa manera de hablar. Y por eso yo no. Yo no soy un buen testigo. Eso ya cambió. Eso no es cierto. Lo cambiamos ahorita. Vas a hablar por las buenas y por las malas. Pero vas a hablar. Vas a ser un testigo bueno. Un testigo bueno. Es decir. Entonces. Es una gran comisión. Es la gran comisión. Es para todos. Hasta pastores. Bueno. Bueno. Mira Montoya. Yo soy un buen expositor. Pero no soy un buen. Un buen evangelista. Y. Y. ¿A poco tienes. 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 Excusa. De no. Cumplir la gran comisión. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso dice. Hasta Timoteo. En capítulo 4. Segunda carta. ¿Qué le dice? A sobra. De evangelista. Porque también Timoteo. Tenía ese. De ser tímido. De ser tímido. Como uno de nosotros. Yo no soy bueno de eso. Yo no más doy la exposición. De la palabra. Yo no más. Soy un. Soy un pastor consejero. Cállate. Es decir. Tienes que aprender a hacer la obra de evangelista. Hazla. Hazla. Le digo. Me gusta. Me gusta el evangelio. Me gusta. Predicarle. Pero no. No soy bueno. No. No. No soy apto. Lo hago porque. Es un mandato. Hago porque me gusta hacerlo. Pero. Tengo dificultad. En vez de hablar. De presentar el evangelio. Pero lo tengo que hacer. Porque es una gran comisión. No tengo. No tengo opción. De predicar el evangelio. Ahora. Notamos la manera. Porque estos cinco textos. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Y hechos. Nos dan también la manera de predicar el evangelio. Que nos. Nos anima. Nos anima. Y nos ayuda en ese proceso de cumplir la gran comisión. Vamos a ver por ejemplo estas cinco. Cinco maneras. Cinco. Áreas. Trata aquí estos. Estos cinco versículos. Primeramente dice. Si vas a predicar el evangelio. Vas a cumplir la gran comisión. Tienes que ir. Con la autoridad. De Cristo. Vas a ir a predicar con la autoridad que Cristo nos ha dado. Por eso Mateo 28. Comienza diciendo. Toda autoridad. Es dada a mí. En el cielo y en la tierra. Toda potestad. Cristo le tiene. Y dice. Entonces. Y. Te envío. Así dice en Juan 20. Dice. Así como el Padre me envió a mí. Así también yo los envío. Con la que autoridad. Con la que autoridad. Somos dice Pablo. En la segunda carta a Timoteo. Al Corintios. Capítulo 5. Somos embajadores. ¿De quién? De Cristo. Un embajador. Representa. Al quien lo envió. Que no es cierto. Él representa a quien lo envió. Si usted es un embajador de los Estados Unidos. Usted representa. La nación más potente en el mundo. El embajador de los Estados Unidos. ¿Cierto o no? Entonces usted va con toda la autoridad. De los Estados Unidos. Y usted cuando va a evangelizar. Usted va a hablar de Cristo. Usted sale con esa. Con esa autoridad. Usted representa al rey de reyes. Y señor de qué? De señores. Entonces. Usted puede salir con aquella confianza. Esa confianza que se vio en Hechos capítulo 5. Cuando los judíos le dijeron a los apóstoles. No queremos que prediquen jamás. No. No. Vamos a obedecer a quién? A Dios. Y no a los hombres. Tengo un pastor asistente. Que. Por 25 años. Era policía aquí en Los Ángeles. Un chaparrito. Quizás 5, 7. 7, 5, 8. En la mañana. Y luego se baja a los 5, 6. Para la tarde. Chaparrito. Nos dijo. Dijo. Nunca usé. La pistola. Dice. En los 25 años. Nunca la saqué. Pero un día. Dijo. Un día. Ya casi. Me mandaron a recoger un fulano. Uno que había cometido un crimen. Y dije. Fui. Y toqué la puerta. Y le abrió el fulano. Seis pies. Diez pulgadas. Trescientos cincuenta libras. Un hombre. Y él lo vio. Y le dijo. Me mandaron a que te llevara. Me mandaron a que te llevara. A la comandancia. Te vas en paz. Y le vio el uniforme. Que era policía. Y dijo. Me voy en paz. Me voy en paz. Es decir. No era. No era su estatura. Era la autoridad que tenía. Porque era embajador. Del estado. Era embajador de la ciudad. Y usted hermano y hermana. Es embajador de qué. De Cristo. Usted va con toda la autoridad. Oye. ¿Y qué derecho tienes tú. De predicarme? Dígame. Soy embajador de Cristo. Todo derecho. Porque se lo van a decir. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Quién te envió a ti? Cristo me envió. Ah. Entonces sí. Entonces sí. Embajador de Cristo. En veces usted. No lo vemos bien. Pensamos que. Que la iglesia los envió. Que el pastor me envió. Que el programa me envió. No. Cristo lo envió. Amén. Vamos con toda la autoridad. De eso. Jesucristo. También noten en Hechos 1. 1.8. Les dice. Les dijo. En Lucas 24. Van a ser testigos. Pero no salgan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que venga sobre nosotros. ¿El qué? El Espíritu Santo. El poder. Van a ser ustedes. Llenos del poder de Dios. Llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir. Tenemos el poder de Dios. Para ministrar. No viene de uno mismo. Esto de tener. La confianza. La sabiduría. La habilidad. De ser testigo para Cristo. No viene de uno. No viene porque uno sabe. No viene porque uno estudia. Viene porque uno es donado con el Espíritu Santo. Ahí está el poder. Y se ve. Si usted comienza a leer los hechos. El libro de los hechos. Escrito. Escrito para que uno vea el poder del Espíritu Santo. Muchas veces se titula el libro. El hecho de los apóstoles. El más es los hechos del Espíritu Santo. En los apóstoles. Estos hermanos tímidos. Ignorantes. Galileos. Todos ellos. Galileos. Es decir. Eran del campo. No eran de la ciudad. Eran allá del campo. Pescadores. Estos hermanitos. Ahora. Llenos del poder del Espíritu Santo. Evangelizaron. Al mundo. Y así también con nosotros. Su ciudad. Su nación. Así de donde usted viene. Usted puede ir a predicar el Evangelio. Con toda la autoridad. De Jesucristo. Dios. Nos hace. Capaz. Y hay que reconocer eso. Porque muchos de nosotros somos muy tímidos. Y es natural de ser tímido. Pero hay que reconocer que. La confianza. No viene de uno mismo. Sino viene de. Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Que mora. En nosotros. Vea. Vea por segundo también. Dice que. Debemos de ir a todo el mundo. En Marcos. Marcos 15. Que es el quizás. Uno de los más breves. De las enseñanzas. Tocante el Evangelio. Dice. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. A toda criatura. El que creyere. Y fuere bautizado. Será salvo. Pero el. Más el que. Que no creyere. Será. Condenado. Es decir. Entonces. Es la manera de predicar. No nomás es solamente. De ir en. La autoridad de Cristo. Sino también. De ir a. A todo el mundo. A todo el mundo. Hay que. Hay que. Hay que. Ver eso. El mundo. Es. Nuestro campo. El mundo. Es nuestro campo. Hay que ver eso. Ir a todo el mundo. Todo el mundo. A predicar. A. A. A toda criatura. Es decir. El Evangelio. No pertenece. Hay entre nosotros. Algunos que. Que hablan. No. Quizás aquí. Pero allá. De donde venimos. Que. Que el Evangelio. La Biblia. Esta religión cristiana. Es religión blanca. Es religión. Es de los. De los anglos. O allá. Es de. Es de los europeos. Etcétera. Y la gente tonta. Si habla. Y en veces. Uno los cree. Que este Evangelio. Es para cierto. Cierto grupo. Dice no. Este Evangelio. Es para todo. El que. El mundo. El mundo. Es nuestro campo. Nuestro campo. Hay pastores. Entre nosotros. Pastor. Aquí. Pastor de Rino. Viene de Rino. A Nevada. Y. ¿Cuántas iglesias bíblicas. Hay en Rino. ¿Cuántas? Solo una. Solo ellos. Pero si no se cuida bien. El pastor aquí. De fulano. Siente el llamado. A ir a Rino. A predicar. El Evangelio. Y plantar otra iglesia. En Rino. Y usted va. ¿Y qué dice el hermano este? ¿Qué dice él? Se enoja. Se enoja. No que este es. Este es mi campo. Este es mi pueblo. ¿Qué tan grande Rino? ¿Qué tan grande? ¿70 mil? ¿Más? ¿100 mil? ¿100 mil? ¿100 mil? Ahora. ¿Qué tan grande tu iglesia? ¿3 mil? ¿4 mil? ¿4 gusanos? ¿Cuántos? ¿40? ¿40 hermanitos ahí? Apenitas. Y se enoja porque este fulano va a plantar una iglesia cerca de esta ciudad. Dicen oír a todo qué? El mundo. El mundo. Con aquel gozo que vinieran todos a Rino a plantar iglesia. ¿Cierto o no? Van, vengas. Vamos. En vez de hacer. Ahí habla que los ángeles y tantos cristianos y iglesias. Es un desierto aquí. Es un desierto. Si llegan aquí a Grace. Ah, Grace, etc. Pero alrededor que hay. No hay nada. Es una isla aquí. En un mundo de incrédulos. Hay lugar para 30, 50 graces aquí. En 5.000 alrededor. Una población tremenda. Tremenda. En incrédulos por todas partes. Es decir. Hay lugar para todos, hermanos. Pero hay que tenerse. Ver lo que dice. Ir a todo el mundo. Y predicar a todo tipo. Todo tipo de gente. Todo tipo. Es decir. Y comenzando con Jerusalén. Comenzando con la familia. Comenzando con su familia. Con sus padres. Con sus madres. Con sus hermanos. Con sus hijos. Comenzando con ellos. Y luego sus vecinos. ¿Cierto o no? Y con su ciudad. Y luego Jerusalén. Y luego Judea. Y Samaria. Y hasta los fines del mundo. Es decir. Entonces ver eso. Ver eso. El pastor. En veces nosotros. Nos salimos. Porque dice. No. Mira Montoya. Mira pastor Montoya. Nuestra iglesia. Apenitas. Estamos aquí con los hermanos. Y tenemos unos 150 en la iglesia. Y no hay para tener misiones. Y estamos aquí tratando de ganar nuestra Jerusalén. No podemos mandar a otro para Brasil. O Guatemala. O Guatemala. O otro lugar. No hay lugar para otro lugar. Aquí tenemos que enfocarnos en Jerusalén. No. Comenzamos allí. Que no es cierto. Pero no nos quedamos allí. ¿Cierto o no? Comenzamos. ¿Pero qué? No nos quedamos. No nos quedamos. No nos quedamos. Porque es hasta el fin del mundo de ir. Entonces dice mira. Ir a todo el mundo. Ir a todo el mundo. Y por qué no hemos alcanzado Jerusalén por completo. No debemos olvidarnos de olvidarnos de allá otra nación que no tiene ningún evangelio. Nada que existe allá. Y hay lugares hermanos. Hay lugares en este mundo donde hay ciudades que no hay ninguna iglesia. Gloria a Dios que en Rhin no hay una. Hay lugares en Rusia donde no hay ni una iglesia. Vi evangélica en las ciudades. Cienes de ciudades en la Rusia que no hay iglesia. Ni conocen a Cristo. Es decir entonces ver que en que estamos en Jerusalén también tenemos que ver el mundo. Y que el mundo sea nuestro campo. Nuestro campo. Y no estar en competencia. No estamos en conflicto. Estamos para ganar al mundo para Cristo. ¿Cierto o no? Es lo importante de todo. Y ver que este texto es para todos. Blancos, negros, cafés, amarillos, colorados, etc. Allá me llamó un pastor de una iglesia de morenitos. Morenitos. Mira mi pastor Montoya. Aquí estamos en una ciudad. Y hay unas pandillas aquí. Están viniendo estos jóvenes. Y ellos eran morenitos. Y hablando. Y son hispanos. Y se le van nomás poniendo sus placas en las paredes. Están escribiendo y pintando las paredes de la iglesia, etc. Y los diáconos están pero enojados. Quieren poner un cerco. Y ponerle el hambre. Y perros bravos. Porque no quieren que estos hispanos. Porque era. Y el pueblo se convirtió en pueblo hispano. Y le dije yo. No, no, no. Esa no es la solución. Tenemos que ganar a los hispanos para Cristo. Pastor, venga a la iglesia. Quiero que me ayude. Quiero que mande usted un pastor. Para que levantemos aquí una obra hispana. Para ganar a los hispanos para Cristo. Y lo me dio. Me llevó por todo el edificio. Mira aquí está el salón. Pueden usar este salón. Y si crecen. Pueden tomar el santuario. Y aquí está la guardería. Los cuartos. Mira. Todo está disponible. Para ustedes. Para ganar al pueblo hispano para Cristo. Con ganas de besarlo. Tenía él esta visión. Del mundo. Ganar al mundo para Cristo. No nomás su propia gente. No nomás el negro. El morenito. Y el hispano. Y el blanco. Sino para todos. Ganados para Cristo. Importante nota. Es bueno ver eso. Si Dios no llama. Dios no llama. Dios me llamó a Los Ángeles. Y yo estoy aquí. Porque aquí Dios nos llamó. Al pueblo hispano. De Los Ángeles. Ese es el enfoque. Pero reconozco que la gran comisión. Incluye. Todo otro tipo de gente. Y aquí. Nuestro enfoque. Yo vengo de un plebito. Galéxico, California. Un pueblito de. En aquellos tiempos. 12 mil personas. 12 mil personas. 5 mil gatos. 10 mil perros. Pueblito pequeño. Y luego me llamó Dios. Nos llamó Los Ángeles. Gente por todas partes. Para caminar. Dos millas. Dos días. Y aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. No somos de aquí. Somos de un pueblito pequeño. Para quien nos tiene. Porque aquí está el pueblo. Aquí está el mundo hispano. Aquí en Los Ángeles. Pero. Pero tenemos misioneros. En la rusa. En China. En la India. En Sudamérica. En Centroamérica. En México. En Egipto. Tenemos misioneros blancos. Orientales. Etcétera. Es decir. Porque. Nos llamó Dios. A organizar el mundo. El mundo. Es nuestro. Campo. Noten también por tercero. Dice que. Debemos de ir a predicar. A todas las naciones. Las naciones. Disipular. Las naciones. Dice Mateo 28. Disipular las naciones. Es decir. Incluye. La palabra. Naciones. En el texto griego. Es la palabra. Ethne. Ethne. Donde. Se viene la palabra. Ethnic. O étnico. Ethnico. Es decir. Que. Las naciones. Incluye. No nomás. La nación. Como México. Salvador. El Salvador. Sino. Incluye. Las naciones. Entre las naciones. Por ejemplo. En. 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 En México. Existen. Varios. Varios. Grupos étnicos. Cienes. De grupos étnicos. Aquí en Los Ángeles. Se hablan. Trescientas. Idiomas. En Los Ángeles. Trescientas idiomas. Se hablan aquí. Grupos étnicos. Entonces. Cuando nos da el mensaje. De ir a predicar el evangelio. A todas las naciones. Significa. No solamente. La nación. En general. Sino. Los grupos étnicos. Que existen. En las naciones. Que ellos también. Necesitan una iglesia. En su idioma. En su pueblo. En su grupo. Es lo que se necesita. De plantar iglesias. En cada grupo. Que existe. En este mundo. Que tiene su misma idioma. Y su misma cultura. Y su misma propia existencia. Esa es la meta. De ir entonces. Plantar una iglesia. En esos grupos. Una iglesia. Que se. Está reproduciendo. En esa. En esa. En esa situación. Es lo que significa. Entonces. Cuando uno ve. De evangelizar. De ganar. A las naciones. No nomás. No nomás. Significa. La nación. Que uno ve. En el mapa. Sino. Lo que se ve. Dentro de la nación. Los grupos étnicos. Que existen. Allí adentro. Y bien. Ver eso. De ganarlos. A Cristo. En los Estados Unidos. Había un. Cienes de grupos indígenos. Cada quien. Con su. Lenguaje distinto. Con su cultura distinta. Y perdieron. Los americanos. Los perdieron. Porque no ganaron. Las naciones para Cristo. No les plantaron iglesias. En cada tribo. Cada grupo indígena. Y perdieron. Y perdieron esa oportunidad. Porque no leyeron bien. En el texto. Como está escrito. Pensaban. Que todos eran iguales. Si no todos son iguales. Cada quien era diferente. Diferente. Así también. Como nosotros. Entonces. De ir a plantar. Plantar iglesias. Hermanos. Lo que se necesita. Hoy en día. Lo que necesita. Son. Plantadores de iglesias. Hermanos. Parejas. Que se entregan. A ir a plantar iglesias. En estas naciones. De ir a plantar iglesias. Que se están creciendo. Y reproduciendo. Es la necesidad. Más grande. Que existe. Hoy en día. No nomás. En los Estados Unidos. Sino también. En todo el mundo. Alrededor de nosotros. Plantadores. De iglesias. Es la gran necesidad. Y espero. Que usted. En esta conferencia. Usted. Que vino. Quizás. Para ser animado. Que usted. Piénselo bien. Si es la gran necesidad. De que usted. Sea plantador. De iglesias. Lo que necesita. Es plantar iglesias. Que usted. Acepte. Ese llamado. Que usted. Oiga bien. Ese llamado. Y entréguese. A ser un plantador. De iglesias. Que vaya. A un lugar. Onde la iglesia. No existe. Puede ser un pueblo. Un pueblo hispano. O puede ser un pueblo. Que usted. Ni conoce el idioma. Pero se necesita. Una iglesia. En ese. En esa nación. Ese grupo étnico. Y que usted. Responda. Responda. Casi cada semana. Me llaman por teléfono. Aquí en los Estados Unidos. Hermanos anglos. Buscando. Alguien que va a plantar iglesia. En su. Y no. Y no hay. No existe. Existen. Existen. Algunos. Que quieren ser pastores. Quieren ser. Predicadores. Quieren ser. Expositores. Pero lo que. Lo que más se necesita. Es un. Plantador. De iglesia. Y Dios llama. Dios llama. No nomás al hermano. Sino también llama a la hermana. Al esposo. Y a la esposa. Y hay que responder. Hay que responder. Hermanita. Cuando. Dios llama a su esposito. Le dice. Mira. Quiero que tú vayas. Plantas una iglesia. En aquel lugarcito. Aquel. Entre aquel. Aquel grupo étnico. Y él le dice. Usted. Mira. Querida. Queremos hacer eso. Hay que responder con fe. Responda con fe. Y ore al Señor. Y diga. Mira. Señor. Mira. Ayúdame. Para aceptar este. Este llamado también. Que ambos salgamos. Para plantar una iglesia. Para la honra y gloria de Jesucristo. Es la gran necesidad. Que. Que. Que usted. Usted. Piénselo bien. Y diga. Mira. Esta. Esta es la gran necesidad. De ir a plantar iglesias. En otros lugares. Ustedes vienen de otros países. Regresen con esa. Con esa meta. De plantar iglesias. Y cada iglesia puede plantar iglesia. Hay pastores aquí. Alcen las manos. Si son pastores. Ah bueno. Cada. Cada pastor aquí. Cada pastor. Con su iglesia. Tiene la. Pueden ellos plantar otra iglesia. Cierto o no. Hagan la meta. Hagan la meta. De plantar otra iglesia. Enviarlos. Para que salgan. A plantar otra iglesia. La iglesia en Rino. También es. Nuestra misión. Nuestro. Nuestro campo es. De Rino. Con el pastor ahí. Apoyándole. Es decir. Cada iglesia lo puede hacer. De plantar una iglesia. En otra nación. En otro grupo étnico. En otra ciudad. Que esa sea su meta. Le va a costar. Es. Absoluto. Va a costar dinero. Si es que no es cierto. Va a costar dinero. Va a costar. En veces. Esa oración. Y en veces. Le va a costar a usted pastor. El mejor hombre que usted tiene. Si. De costar. Muchas veces. Muchas veces. Tiene aquí este fulano. Este hermano. Que es el mejor mejor. Y lo tiene este aquí. Que. Más o menos. Ahora que se muere. Que se muere. En vez en cuando. Y usted en veces. En vez. En vez de enviar. A. Al mejor. Envía al peor. Eso no debe de ser. Pastor. Hace la mano. Pastor. Hechos 13. ¿Se acuerdan? Hechos 13. ¿Se acuerdan? Hechos 13. ¿A quién llamó en Hechos 13? A Pablo. ¿Y qué? Y a Bernabé. Los mero meros. Los mero meros. Viene este hermano. Oye. Pastor. Dios me está llamando. A plantar una iglesia allá. En Chile. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Que vaya. Aquí se pone. Se pone bravo aquí. No. Estás loco. Estás loco. A ver. Sí. Con todo. Hay que animarlos. A enviar los mejores. Hay que ir. Nuestro staff en la iglesia. Nosotros el staff es muy pequeño. Nomás somos tres pastores. Dos pastores tiempo completo. Un pastor tiempo part time. Tenemos 800 miembros. 800 miembros con dos pastores y mitad. ¿Por qué? Porque enviamos los pastores que vayan y planten las iglesias. Esa es la meta. Bueno. Llegan los del seminario. Llegan jóvenes y ya vienen para ministrar en iglesia allí. No, 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 no. No te pongas muy confortable aquí. Mira. No. Tú vas a salir. Vas a salir. Te vas a pelar de aquí. Vas a salir. Vamos a enviarte por allá. Mira. Por allá. Vas a ir. Vas a ir a Rino. Vas a ir a Sacramento. Vas a Mexicali. Vas a Caléxico. Vas a ir a otro lugar. Aquí no te vas a quedar. No. Pero mira. Paso. Mira. No, 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 no. No, no, no. Y perdónenme. Perdónenme. Pero en vez en cuando nos vienen allá ciertos hermanos de México, Sudamérica, Sudamérica. Llegan a Los Ángeles aquí y ven todo. Ah, qué bonito, qué lindo, todo limpio. Ay, Dios me está llamando a Los Ángeles. No, 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 no. No es Dios. Es la codicia. Es la codicia. Es el diablo. No, 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 no. No se hagan bola aquí. No se hagan bola aquí. No se metan con los blanquitos y acá se hagan bola. ¿Ok? Queremos que estén ministrando en las naciones que necesitan a Cristo. ¿Cierto o no? Una gran necesidad. Enfocarnos en ganar nuestras naciones a Jesucristo. Plantar iglesia sobre iglesia sobre iglesia. ¿Cierto o no, hermano? Amén. Ahora, número cuatro. También dice ir a predicar a toda criatura. Toda criatura. Es notable que Marco dice eso. No, algunos textos dicen toda creación, pero el texto griego dice no, no, toda criatura individualmente. El evangelio se da no a gente ajena, sino se da en manera particular. Predicar, se habla persona a persona. Predicar entonces a cada ser humano, cada ser humano, cada persona, predicar el evangelio. En inglés yo digo, if it looks human, evangelize it. Y dice, si parece persona, predíquele. Quizás es un mono. Un changuito. No, predíquele. Parece un abuelito, pero le voy a predicar. Predíquele. Es decir, entonces, toda criatura. Toda criatura. Hermano, escúchame bien. No quiero ofender. Por allá se encuentran algunos hermanos que realmente dicen, no, mira, Montoya. Cristo no murió por todos. Murió solamente por los escogidos. Y yo no sé quiénes son los escogidos, pero no le puedo predicar a todos. No le predico a algunas personas, pero no a todos, porque no sé quién son los escogidos. Y entonces no predico a toda criatura, nomás a los que son escogidos. Hermano, eso no es bíblico. Cristo murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, por eso usted lee los hechos. Y ellos predican el Evangelio a todo. Cuando el primer sermón que Pedro dio, dice, ¿Y qué hacemos entonces? Arrepentidos. Y se batizados. En nombre de Jesucristo. Bueno, el noco le dijo a Felipe. Oye, Felipe, hasta aquí hay agua. ¿Puedo batizarme? Pues no sé. Eres escogido. ¿No le dijo eso? Si crees, puedes. ¿Y el carcelero? ¿Y qué de yo? Y dice, si crees, tú puedes ser salvo. ¿Y tú qué? ¿Y tu casa? Es decir, esa es la manera de predicar a todo. Hay elección. Es cierto. Dios lo sabe. Él lo sabe. Existe. Pero esto de predicar. Dice, mira, predícale a toda criatura. Toda criatura. Uno de los ancianos lo tomó tan literalmente que le predicaba a todos los pájaros. Vean, criaturas. A los animales le predicaba. Lo tomó literalmente. Bueno, uno ya lo sabe. Entonces, hay que predicarle. Predicarle a todo ser humano. Todo ser humano. No importa a quién. No importa a quién. Y nunca, nunca perdemos la esperanza. La esperanza. El predicarle. Yo cometí el error en los primeros años de decir, no, aquel fulano ya está perdido. Ya no tiene esperanza. Aquel borracho, aquel guayno, aquel droguista. No, ya para qué. Eso ya no. Aquel anciano ya ni sabe nada. Mejor no. No. Predícale a todo. A cualquier persona. Nunca. Nunca pares de esperar que el evangelio es para toda criatura. Y predícale a cualquier persona. Para ese humano, predícale. Si está más o menos en muerte, predícale. Al punto de muerte uno puede estar allí, la persona agonizando los últimos momentos. Predícale el evangelio. Me acuerdo un día, un hermano me envió, me invitó al hospital a hablar con su padre. Estaba agonizando los últimos minutos de su vida. Pastor, mi padre no conoce a Cristo. Háblale. Y fui, fui, fui y hablé con él. Y él le abrió los ojos y me escuchó. Y le hablé de Cristo. Lo invité a ponerle su fe en Jesucristo. Y como ahí, en ese momento, entregó su vida a Jesucristo. Salí del lugar, el hijo entró y vio la diferencia de su padre. Y luego su padre murió. Es decir, nunca deje de predicar el evangelio. Nunca, nunca deje que algún diga, no diga, nunca diga, aquel no, aquel no. No, usted no sabe. Usted no sabe. Usted predícale, predícale. Cuando yo vine a Cristo, le prediqué a mi mamá, a mis hermanas y a mis hermanos. Y todos, en menos de unas semanas, todos se salvaron. Menos mi papacito. Él nomás no. Él no quería. No era ni católico, ni adventista, no era nada. Él nomás era un buen padre, un buen esposo. Y nunca, 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 no quiso venir. Y en veces venía a la iglesia. Y yo le, yo le levantaba, le predicaba. Lo había que venir y ponía un sermón a una persona, a él. Y no, él no, él no, por allá, por aquí. Le mandaba yo las grabaciones de mis sermones a la casa, allá en Caléxico. Mamá las, 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 las escuchaba. Y les prendía hasta, hasta lo alto para que este papá la escuchara. Y no, para allá, no. Pero un, un pastor allá, retirado, un pastor bautista. De las, esas American Baptists. Cuando eran buenas. Y, y, y a una iglesia en Caléxico. Y Caléxico está, es un, es un lugarcito, como le dije, allá, es un calorón tremendo. Allá, en el Valle Imperial, como ciento, ciento quince, es el por medio en el verano. Está, está como tres metros del infierno. Allá, está, está lejos. Ya. Y cuando los, los pastores te ponen viejos y están para retirar, eso lo mandan a Caléxico. Allá. Y allá fue a Caléxico. Y ya, y este pastor, pastor Burke. Cada tarde venía a la casa de mi papá a visitarlo. Y era, él era anciano. Y se estaba allí para hablar con mi papá. Y ahí hablaba, cada tarde hablando con él, hablando con él. Y los pescó, los pescó. Y los cada, cada tarde, los pescó. Y vino a Cristo. Vino a Cristo, fíjate. Con este pastor Burke, vino a Cristo. Fuh. Para mí el pastor de más potencia, el que tiene más, más. Más, no es el doctor, no es el MacArthur. Ni su indal. Es aquel, aquel que, que ganó a mi padre. De pescadote para Cristo. Ese es un, ese es un pastor. Ese es un ganador de almas. Es decir, nunca se deje de vencer. Siga tocando. Si es su papá, si es su mamá, sus hijos, sígale, sígale. Mira, mi hijo, estoy orando por ti. No, mamá no ores, voy a orar por ti. La verdad es que Dios te toque. Que Dios te, de una enfermedad. Que tu perro se muera. Oiga. Que tu carro no prenda. Que te corra el trabajo. Hasta que tú conozcas a Cristo. Voy a orar. No, mamá, no, no, no. Vamos a orar. Es decir, entonces, prediquen a todos. También el texto dice, por quinto, dice también. Uno debe de enseñarle a todos los que vienen a Cristo. Todo lo que Dios nos ha mandado. Y es lo que dice en Mateo 28. Enseñándoles. Después de bautizándolos, enseñándoles todo lo que Cristo nos ha mandado. Es decir, todo el consejo de Dios. Hechos 20, 20. Hechos 20, 26. Todo el consejo de Dios. Se le enseña a los hermanos. Es decir, no nomás. En veces, en veces, en veces pastoritos. Acostumbramos a predicar ciertos temas que nos gustan. Que son como cinco temas. El dinero. Y luego las ofrendas. Y luego el salario del pastor. Y luego. Son ciertos temas que le damos vueltas. No, hermanos. Dele todo el consejo de Dios. De Génesis, Apocalipsis. ¿Cierto o no? Todas las doctrinas. De teología, etcétera. Todo. Dale todo el consejo de Dios. De ponerse con este proceso de exponer la palabra de Dios. Como le dije. Hay un texto. Hay un. Hay un. Thread. La palabra se me ha dicho un thread. Un hilo. Un hilo. Un hilo rojo. Que corre de Génesis, Apocalipsis. Cada. Corre por todo el texto. Y usted puede exponer toda la palabra. Y enseñar bien a los hermanos. Dale doctrina. Y etcétera. Y presentar la cruz en todo el sermón. El evangelio. Póngase a exponer la palabra. La exposición de la palabra. Yo predico tres sermones a la semana. Por la mañana. Por la tarde. Y los miércoles. Lo he hecho por 40 años. Hace poco. Con unos cuantos años. Que cuando me enfermé. Ya no predico los miércoles. Pero mañana y la tarde. Son sermones de exposición. Le doy vuelta. He predicado casi todo el libro. Toda la Biblia. Capítulo por capítulo. Antiguo. Nuevo Testamento. Dale todo el consejo. A nuestro. A nuestro. Nuestro pueblo. La exposición de la palabra. Se necesita hermanos. Aquellos que van a exponer la palabra. Se necesitan expositores de la palabra. Por eso la conferencia es tan importante. Esta de los expositores. Queremos que sean evangelistas. Si es cierto. Pero también expositores de la palabra. Se necesita. Necesitan que hombres se entreguen. A la exposición de la palabra. Se necesitan pastores también hoy en día. Pastores que van a pastorear la iglesia. Hay muchos en nuestra época. Que ya estamos hasta el punto. Ya nos quedan. Como dicen menos. Menos arena. Arriba que abajo. Ya no más como tres granos acá arriba. Y los demás ya. Es decir. ¿Y quién va a tomar nuestro lugar? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién está preparado para tomar este lugar? Si mañana o pasado yo me muera. ¿Quién va a tomar mi lugar? ¿Va a ser usted? ¿Quién va a ser? Hay que comenzar hoy en día. Prepararse bien. Buscar un seminario. Prepárese bien. Prepárese bien. Para sea. Sea uno que va a dar exposición de la palabra. Conozca bien. No tenga temor. No tenga temor. De ofrecerse. Para administrar la palabra. Sea pastor. Sea ministro. No tenga temor. Si usted. Den el deseo. Dios lo puede usar. Y él. Él lo va a preparar bien. Pero busque manera para que usted. Se entregue. A exponer la palabra. Y luego otro. Para terminar. Dice. Que tenemos. Debemos a predicar. Predicar. Con toda la seguranza. De la presencia de Jesucristo. Dice. Y estaré con vosotros. Hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Estamos asegurados hermanos. De predicar el evangelio. De ir. Y llevar el evangelio. A los fines del mundo. Tenemos la seguranza. De la presencia. De Jesucristo. Que él va a estar con nosotros. Esto. Este llamado. Es tan tremendo. Tan tremendo. Y cuando Dios. Me llamó a mí a predicar. Me. Me. Me llenó. Me llenó. Me llenó. Un temor. Un terror tremendo. En mi corazón. Me puse de rodillas. Y le pedí al Señor. Señor. Estás equivocado. No. No me puedes. No. No me. No me envíes a predicar tu evangelio. Estás equivocado. Es un error tremendo Dios. Estaba llorando con él. Dijo. No. Dijo. Tú. Tú vas a ir. Y estaré contigo. Y estaré contigo. Y ha estado conmigo. Ha estado conmigo. La seguridad. Ha estado conmigo. Nos ha cuidado. Está con nosotros. Él va a usar su vida. Él va a testificar. Por medio de su vida. Sus labios. Su vida. Su entendimiento. Lo que usted sabe. Dios lo va a usar a usted. Usted abre su boca. Dios lo va a usar. Él lo va a usar. Y. Y es lo que. Él va a estar ahí. Para. Para ayudarle. En los obstáculos. Ya hay muchos. Pero él va a estar ahí presente. Para que usted pueda. Vencer. Estos obstáculos. Que vienen sobre. Sobre usted. Usted ve el testimonio de Pablo. Capítulo. Cuatro. De segunda. Segunda. Segunda carta. Ahí se ve el testimonio de Pablo. Ahí en la cárcel. Dice. Pero. Aquí estoy bien. El Señor está conmigo. Allá. Me abandonaron aquellos. Demas. Los demás se fueron. Pero mira. Aquí. Cristo está conmigo. Y nos ayuda. En los obstáculos. Él. Te va a cuidar. Él te va a apoyar. Él te va a cuidar. Él te va a apoyar. Tu ministerio. No hay temor de eso. Él va a estar. Para. Darte la seguranza. Que va a tener éxito. Va a tener éxito. En Mateo. 16. 18. ¿Se acuerdan? Mateo. 16. 18. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Póngase de pie hermano. Y léalo otra vez. Voz alta. Este sí sabe. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. Ah. Ahí Cristo. Dio la promesa. De su iglesia. Una profecía. Una profecía. Se la dio a Pedro. Y a los discípulos. Sobre esta roca. Yo. Edificaré. Mi iglesia. La voy a edificar. Yo la voy a edificar. Si va. Nos va a usar. A usted. Y a mí. Nos va a usar. Para edificar. Pero él la va a edificar. Y nunca. Nunca. Va a fallar. Va a vencer. Va a tener éxito. Va a tener éxito. Es decir. Nadie la puede conquistar. Nadie. Hablé. De la iglesia en China. ¿Se acuerdan? Y hay una persecución. Contra las iglesias de China. Pero ayer leí que. 350 pastores chinos. Se ponieron de. Para afrentar el gobierno. Y decirles. No vamos a parar de predicar el evangelio. Ni la palabra de Dios. Ni tenemos temor de la muerte. Vamos a seguir predicando la palabra. Ah. ¿Por qué? Porque creen este texto. Que la iglesia de Cristo va a vencer. Amén. Amén o no. Vaca. Entonces. Mírenme. Pastor. Quiero que regrese usted a su iglesia. Con este compromiso. Me predicar el evangelio. Que su sermón tenga sangre. Que todo su sermón tenga sangre que le sale. Las páginas. Que su iglesia sea un modelo de. Predicación evangelística a la comunidad. Que tenga una meta. Pastor. Plantar otra iglesia por ahí. En otra. Otra. Otra nación. Enviar misioneros. Para ganar almas. Usted haga esa meta. Porque Dios usa. Iglesias grandes. Iglesias pequeñas. Pero más. Dios usa. Un hombre de visión. Un hombre de fe. Hermanos laicos. De estar aquí con nosotros. Y decir. Mira yo quiero ser un ganador de almas. Y yo voy a hacer todo lo posible. De hablar de Cristo. De ser testigo. De decir a Dios. Dios ayuda. Úsame. Para hablar de. De Jesucristo. Todos podemos hablar. Pero queremos hablar de Jesucristo. Y estar dispuesto a que Dios nos use. A ganar almas. Y por final hermano. Algunos de ustedes aquí. Jóvenes. O parejas jóvenes. O parejas que están dispuestos a ministrar. Que escuchen bien el llamado que Dios tiene para usted. Y que usted sea aquellos pocos escogidos de Dios. Que van a entregar su vida. Administrar la palabra. Sea de plantador de iglesia. Como misionero por ahí. O de pastor. De una iglesia. Exponer la palabra. Y motivar a los hermanos. Que ganen alma. Pero que usted haga una decisión. Hoy. Hoy. En esta hora. En este momento. Aquí. Y esta tarde. Haga usted una decisión. Inclina su rostro. Por favor. Y oremos. Ahora. Padre celestial. Te damos gracias. Por la salvación. Que. Nos has dado. Que gozo de ser. Llamados hijos de Dios. Que lindo. Reconocer que. Hemos sido perdonados. Por la sangre de Jesucristo. Y la vida. Nuestra vida. Ha hecho transformada. Por tu gracia. Gracias Señor. Pero también reconocemos. Que hay un mundo. Que no te conoce. Un mundo de billones. De habitantes. Que muchos de ellos. Ni conocen. En nombre de Jesucristo. Y Señor. Aquí tenemos. Un grupo de hermanos. Aquí estamos disponibles. Señor. Que tú nos. Nos. Nos lleves. Que nos toques. Que nos hables. Que hagamos decisiones. De que. Nuestra vida. Cuente. En obediencia. A la gran comisión. Levanta. De este grupo. Aquellos. Hermanos. Que van a predicar. Tu santa palabra. Aquellas parejas. Que se van a entregar. A plantar iglesias. A pastorear iglesias. A ministrar la palabra. Y Señor. Que cada habitante. Aquí. Cada cristiano. Reconozca bien. Que esta gran comisión. Es para todos. No para clérigos. Solamente. No para pastores. Solamente. Pero para todos los hermanos. Todo creyente. En Jesucristo. Señor. Bendice esta conferencia. Que sea de gran bendición. Para todos. Bendice las iglesias. A las cuales pertenecemos. Grandes y pequeñas. Y Señor. Anímanos. De vivir la vida. Para tu honra y tu gloria. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.